¡Hola! No les subí video ni sábado ni domingo por abrir videos mil porque como saben estoy acá en Coquimbo y obviamente estaba disfrutando con mi mamá hoy día ya es lunes entonces ella fue a trabajar y yo ahora puedo como por fin estar sola y como que grabar pero hemos estado haciendo hartas cositas ayer salimos a navegar en un barco pirata, así que eso he estado aprovechando un montón con ella y es por eso que he dejado el tema del canal de lado porque me veo muy poco, muy poco con mi mamá cada vez menos de hecho así que hay que aprovechar como el tiempo que tenemos juntas y me dijeron que querían ver un story time y yo así como ¿de qué puedo hablar? mi vida estaba fome, yo no sé como lo hacen las youtubers porque ellas graban así como miles de story time, como que les pasa de todo a mi no me pasa nada, mi vida es como muy simple, pero les dije que a lo mejor podía contar la historia de la vez que me atropellaron, que eso no es tan común y me dijeron que sí, que lo hiciera a pesar de que yo, o sea ya saben ustedes que a mí me han atropellado porque yo lo he mencionado antes pero nunca he contado como la historia completa de cómo ocurrió el atropello hoy les voy a contar todo cómo fue ese trágico momento también voy a desmontar unas fotitos así como, tengo dos nomás fotos así como de recuerdo ese día yo iba en segundo medio o sea, en el 2008 van a ser casi 10 años desde el atropello como pasa el tiempo, por Dios y yo me iba al colegio en micro a pesar de que mi mamá podía llevarme pero a mí me gustaba irme en micro porque me iba con una compañera entonces ella me llamaba todos los días para decirme como ya voy saliendo de mi casa ella tenía que tomar otra micro para llegar como a mi paradero y ahí juntas tomábamos la micro que nos llevaba al colegio así se está entendiendo esto ella el día anterior se le había quedado su celular en la casa de otra compañera como ella no tenía su celular ella no tenía como avisarme que había tomado la micro que me la iba a dejar donde estaba yo ella me llamó desde su casa y me dijo como voy saliendo entonces nosotras supusimos una hora a la que ella iba a estar entonces yo salí caminando al paradero a esperarla el punto es que ella nunca llegaba y ese día nosotros teníamos una prueba muy importante de matemáticas que se hacía como en toda la comunidad eran siete colegios que estaban asociados entonces a esos siete colegios se les hacía esa prueba y esta era de matemáticas y a mí siempre me han gustado las matemáticas y siempre fui la mejor entonces fue como ya a filo me voy a ir uno más porque no puedo seguir esperando llegar tarde a la prueba de matemáticas porque nos habían dicho de que si llegábamos tarde nos iban a poner un dos en matemáticas me bajo a Cotelemicro como siempre y les voy a explicar a la gente de la Florida a lo mejor conoce la intersección de Walker Martínez con la avenida de la Florida ahí en las mañanas no sé cómo será ahora pero antes quedaba la embarrada yo me bajé ahí en la avenida de la Florida y tenía que cruzar toda la avenida para llegar al otro lado y yo iba cruzando con verde yo iba ahí muy tierna con mi uniforme caminando cruzando en luz verde y yo voy cruzando como la segunda parte de la avenida y de repente miro hacia el lado y veo un auto y como que alcanzo a pensar en mi mente así como me van a atropellar como que alcancé a pensarlo en mi mente alcanzó a pasar como ese microsegundo pero ya no había nada que yo pudiera hacer porque yo ya estaba ahí el auto estaba acá entonces fue así como oh no me van a atropellar y ese es como el último recuerdo que tengo porque perdí pero muy poco muy poco lo que fue el conocimiento y el auto me golpeó yo salí volando y en mi mente yo para mí había sido como que el auto me había golpeado y yo me había caído al suelo entonces yo me quería parar y seguir caminando entonces para mí fue así como muy como que el auto me golpeó así como que oh me caí me paro y sigo ese era mi pensamiento porque yo había borrado de mi mente todo el momento del choque que me había dado así como contra todo mi cuerpo y que yo había volado por los aires porque una señora dijo así como que que yo volé y como que yo después miraba como el lugar donde me atrevillaron y hasta donde quedé e igual le había sido como su buena y en esa avenida como siempre quedaba la embarra con los autos se ponían los carabineros a manejar el tránsito entonces yo no sé que habrá pasado yo no sé si el carabinero le habrá dicho a la señora así como siga pasando así como no me vio a mí que yo estaba cruzando no sé como habrá sido yo le estaba siguiendo lo que decían los semáforos toda la gente cuando yo me estaba tratando de parar toda la gente así como no no te pares y yo así como que no y ahí yo me puse muy nerviosa porque había demasiadas demasiadas personas y como que me tiraron en el suelo y me decían que no me parara que no me podía parar y hacía mucho mucho frío no me acuerdo si fue como en mayo o junio todo esto entonces yo estaba así congelada y me tenían así acostada en la acera y llega la señora que venía manejando el auto que me había atropellado y estaba ella estaba histérica de verdad es que yo igual la entiendo si yo atropellara a alguien no sabría como reaccionar y estaría así con un ataque de shock entonces la señora gritaba así como ay no la vi no la vi ay que no la vi y ella gritaba y yo en todo eso estaba así como quería de puro irme yo miraba hacia arriba y veía así como puras caras así como alrededor mío mirándome y yo estaba así como mega nerviosa porque me dolían mucho mucho las piernas y tenía demasiado demasiado frío me acuerdo que alguien como que me tapó me pusieron algo así como por el frío y a mí me dolían las piernas pero así muchísimo y eso fue como por el impacto del auto chocó contra todo mi ser entonces por eso a mí me dolían muchísimo muchísimo las piernas en el momento como a mí me dolían mucho las piernas y yo era chica entonces como que no podía razonar tampoco bien todo y estaba muy mareada me había golpeado la cabeza yo pensaba que no iba a volver a caminar porque me dolían tanto las piernas de verdad que era un dolor así como muchísimo y yo así como no, no, no como que me empecé a asustar y me puse a llorar cuando pensé que no iba a volver a caminar y cuando estaba llorando caché que tenía la embarradísima en este lado de la cara porque yo yo no sentía ningún dolor más que en mis piernas pero cuando me puse a llorar la lágrima salada cayendo por mi vejilla se metió como en la herida que tenía yo ahí abierta en la cara y me empezó a arder y ahí yo caché que tenía una herida aquí en la cara de hecho aquí tengo la cicatriz es súper poco notoria pero yo sí la noto va a ser un recuerdo como para toda la vida de lo que me pasó bueno, entonces llorando me di cuenta que tenía una herida porque me ardió y llega un tipo así como yo soy doctor demasiado película y como que tenía un botiquín y de verdad era un tipo así que iba vestido así como formalito y tenía así como un botiquín y me empezó a hacer como unas curaciones así como express en lo que era la herida que yo no me vi entonces yo no sé cómo habrá estado eso sangrando y de verdad voy a adjuntar en este momento acá la foto de cómo quedé y todo este lado de mi rostro era cualquier cosa estaba para la embarrada yo no sé cómo logré curarme tan bien como la piel de verdad que hasta acá yo tenía así como un cuadrado así como de costra gigante tenía este ojo hinchadísimo porque como yo me golpeé este lado del ojo y me abrí acá la piel mi ojo estaba todo hinchado morado un poquito más si yo me hubiese golpeado no sé dónde me golpeé el ojo para haberme abierto así pero si me hubiese golpeado un poquito más adentro hubiese perdido el ojo como les dije los carabineros se ponían ahí a manejar el tránsito entonces llega la carabinera que estaba ella preocupada de que obviamente no atropellara a nadie llegó ahí también así como que estaba como haciendo preguntas estaba la señora que me había atropellado estaba el doctor estaba la gente que estaba ahí de ociosa y me dijeron así como ¿a quién llamamos? y yo dije así como a mi mamá a todo esto de mi celular había salido volando por los aires así que estaba por cualquier lado al igual que todas mis cosas todo había salido volando me pidieron el número de alguien y obviamente yo di el número de mi mamá al comienzo yo estaba así como ultra mareada entonces como que me costó darlo pero lo logré llamaron a mi mamá por teléfono y lo llama bueno le llaman la carabinera así como hola y el celular lo prestó una niña que había visto como todo eso y ella de buena onda había prestado como el celular lo que me parece extraño porque ¿por qué el carabinero no tendría un celular en caso de emergencia? no sé es muy extraño entonces que el carabinero la carabinera estaba llamando y dice así como hola yo soy carabinero no sé qué le habrá dicho y mi hermano estaba en la universidad y él estaba quedándose como en la toma de la U bueno mi mamá pensó que lo estaban llamando los carabineros porque a mi hermano se lo habían llevado detenido porque como él estaba metido en el tema de la toma de la U pensó que era como por eso hasta que después le dijeron así como ¿usted es la mamá de Camila Rocha? y mi mamá pensó mi mamá pasándose como ¿cuál qué rollo? así como que yo me había hecho la cimarra y que los carabineros le dicen así como sabe que a su hija la atropellaron acá en la avenida Florida con Walker Martínez puede venir y mi mamá justo ella iba en una calle y tenía que doblar hacia allá para dejar el auto en la casa de los tatas y dobla hacia el otro lado como que le llamaron justo para que ella pudiera como cambiar su dirección para llegar a donde estaba yo llegó mi mamá empezó a preguntar como que había pasado después llegó el Samu Samu creo que se llama me pusieron en una camilla me tenían como inmovilizada porque como me había golpeado muy fuerte no podían como moverme yo no podía como moverme libremente entonces me tuvieron que movilizar el cuello hasta que me tuvieran que hacer todos esos exámenes como para asegurarse de que yo ya podía moverme entonces me tenían así que yo no me podía mover yo creo que de verdad que era muy desesperante entre todo esto mucha gente del colegio pasó caminando por ahí porque ese era el camino que hacía la gente normalmente cuando se bajaba de la micro y caminaba al colegio pero nadie pensó que ella y yo o sea todos vieron que había una niña ahí atropellada pero yo no estaba con el polerón del colegio yo usaba otro polerón así como más abrigado entonces mi amiga con la que yo me iba a encontrar y nunca me encontré ella también me vio y como que vio una persona parecida a mi mamá pero su mente fue así como no como que no, no puede ser cuando ella llegó al colegio y vio que yo no estaba ella se empezó a preocupar y dio toda la prueba y preocupada de que yo no estaba y ella sabía que yo sí iba a ir a clases y ella se sentía culpable porque decía que si a ella no se le hubiese quedado el celular en la casa de la Choli el día anterior nosotras no hubiésemos podido ir juntas o ella me hubiese avisado como siempre que iba atrasada y nada eso hubiese pasado pero la vida o sea la vida es así y las cosas pasan no es culpa nunca de nadie son sucesos que ocurren y que te ponen en el lugar exacto para que ocurra algo bueno ahí me llevaron al Samo y fue terrible porque yo escuchaba yo estaba así como en una habitación bueno no una cosa tapada como con cortinas y escuchaba gente gritarte el dolor y yo así como sáquenme de acá y no me dejaban moverme me empezaron a dar ganas muchas muchas ganas de hacer pipí a cada rato me dan ganas de hacer pipí yo creo que como que entre el shock el impacto todo el punto es que yo puro que quería hacer pipí y no podía pararme ir al baño así que me ponían una chatita y yo tenía que estar en la chata al final mi mamá decidió contratar una ambulancia que me llevara a una clínica porque si me cosían ahí en el Samo iba a hacer algo más a la rápida así que ella prefirió llevarme a otro lugar fue como una recomendación que le dio una enfermera en realidad que trabajaba ahí como que le dijo que si ella tenía las opciones como económicas de poder llevarme a otro lado que lo hiciera así que mi mamá lo hizo contrató una ambulancia me llevaron a la clínica y ahí me cosieron el cirujano y solamente cuando te cosen acá te anestesian la zona nomás no te anestesian a ti entera porque es como solamente una zona yo estaba tan nerviosa y yo lloraba yo decía así como a mí me da mucho miedo las agujas entonces yo estaba así como no, no quiero que me cosan el cirujano plástico igual era así como súper simpático me decía sí, pero que si no vas a quedar más fea así como la herida si es que no te la coso porque va a quedar ahí abierta y se te va a infectar y él trataba como de explicarme como de manera tierna así como porque había que coserme cuando es obvio que había que coserme si tenía una herida ahí abierta ya me cosieron al final no me dolió solamente yo estaba al araquiento me hicieron exámenes me hicieron radiografías se dieron cuenta que no tenía nada malo lo que era mi cabeza mi cerebro así que me permitieron moverme y recuerdo siempre me empieza a dar pena ya recuerdo cuando yo estaba acostada así como en mi camilla y llega el Tata corriendo todo preocupado pobrecito la verdad que lo pienso y me va a pena nunca le he preguntado a él cómo se sintió como con la situación más encima en ese tiempo los Tata no tenían celular entonces igual y el Tata trabajaba él trabajaba de taxista entonces yo no sé cómo hizo mi mamá para lograr como comunicarse con él o si él justo habrá estado en la casa o algo porque era difícil contactarse con el Tata como un día de semana y siempre estaba trabajando y de taxista y sin celular entonces no había forma como de poder llamarle a alguna parte y llegó el Tata ahí corriendo todo preocupado pero obviamente yo ya estaba bien me habían hecho todos los exámenes más que nada me tenían ahí así como en reposo hasta que me dieran el alta le avisé a mis amigas lo que había ocurrido para que supieran para que estuvieran tranquilas me acuerdo que lo primero que yo decía era así como hola me atropellaron pero estoy bien así como rapidito como para que no se alcanzaran como a asustar o estoy bien me atropellaron pero estoy bien estoy bien no se preocupen esto es como yo lo recuerdo mi mejor amiga en esa época cuando se enteró que me atropellaron fue a reclamar al colegio porque ella también era compañera mía porque nos estaban obligando a nosotros a llegar temprano porque si no llegábamos nos iban a poner un 2 en matemáticas y bla 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 como que nos tenían con la amenaza y por eso yo iba apurada al colegio porque si no llegaba a tiempo me iban a poner un 2 y por eso a mí me habían atropellado entonces la culpa era así como del colegio o sea no fue así tan tajante pero es como la forma dramática de explicarlo y entonces por eso el colegio se enteró y la profe de matemáticas me llamó para decirme que yo estudia tranquila y toda la cosa yo no sé qué pasará en esos casos o sea ahora que yo soy como adulta como que lo pienso más en esa época así como que yo no pensaba en nada entonces yo no sé si existiría como un seguro de colegio porque al final yo tuve un accidente camino al colegio eso hoy en día los seguros de colegio te lo cubren no sé cómo habrá sido en esa época pero la mina que me atropelló la señora en realidad ella venía como había ido a dejar a sus hijos a su propio colegio y de vuelta como a la casa había pasado como a atropellarme ella tuvo que hacerse cargo de todos los gastos médicos hubo como un un juicio o sea tuvieron ahí que ir con con los abogados y toda la cosa para ver el tema pero ella así como súper colaborativa pues si ella sabía que ella me había atropellado y que había sido su culpa entonces ella tuvo que hacerse cargo de los gastos médicos por un año también me acuerdo que la niña que había prestado el teléfono para llamar llamó por teléfono así como para saber cómo estaba yo porque como ya quedaba guardado el número de mi mamá en su teléfono llamó en la noche para saber si yo estaba bien porque ella se había quedado preocupada porque igual había sido como un shock ver que atropellaban a alguien y que salía volando y todo me acuerdo que me fueron a ver amigas de mi mamá me llevaron chocolate me llevaban regalos es tan extraño que me llevaran regalos porque me habían atropellado fue verme como el apacho que me acuerdo que el apacho fue la que me tomó las fotos que tengo y borré varias se me perdiaron como entre los computadores y habían fotos así como el apacho y yo estaba así como tirada así como balambarrada y el apacho así como una foto así como las primeras cuando no existían las selfies el apacho se tomaba una selfie conmigo y atrás moribunda siempre el apacho estuvo lista para ser enfermera el apacho ayudó a mi mamá esa primera noche a lavarme el pelo porque yo la tenía como tenía todo así la embarrada en la cara yo no podíamos bañarme normal entonces y tenía el pelo todo lleno de sangre y tierra entonces el apacho ayudó a mi mamá a lavarme el pelo y bueno tuve que ir a dermatólogo a cuidarme les voy a mostrar me voy a acercar para que vean así como la cicatriz del ojo aunque no es nada como no tengo ni trípode y estoy improvisando no sé como vaya a resultar esto no apenas se nota en la cámara y se ve una línea se ve ahí una línea blanca pero es bastante imperceptible debo modificar algunos parámetros de la cámara para ver si es que se notaba pero creo que no pero ahí se ve como una pequeña línea blanca así como que corta mi maquillaje esa es la cicatriz pero la verdad que nadie lo nota o sea de repente la gente si lo nota y me dice así como uy tenía una cicatriz ahí o creen que me dice así como un piercing ahí a la cicatriz y yo le digo así como no es cuando me atropellaron ahí esa que al sonreír se puso así como toda esa es mi cicatriz no soy muy buena contándoles como estas historias porque como no estoy acostumbrada a hacer story time y yo al menos quedé traumadísima con cruzar la calle a mi me da mucho miedo van a pasar 10 años y a mi me da miedo cruzar la calle así que recuerden sean prudentes crucen donde están los semáforos no crucen a tontas y a locas uno siempre cree que no les va a ocurrir pero es mejor ser precavido antes que lamentar porque yo tuve suerte yo solamente tengo una cicatriz es lo único que me quedó y una cicatriz también en el codo de todo el impacto pero hay gente que no vive para contarlo entonces hay que ser precavidos o sea yo no tenía posibilidades de morir porque el auto jamás me chocó con una fuerza suficiente como para haberme matado pero nunca se sabe cuando va a venir un loco así como a una mega velocidad y que bueno me despido con un beso gigante a todos y nos vemos espero mañana en un próximo video ¡Chao!